Hemos elaborado una selección de cabas en función un poquito de la tendencia de lo que más se está vendiendo, lo que más se está gustando y en función un poquito de la previsión, por lo que vemos que los clientes van demandando esta tipología de productos. Tenemos principalmente de bodegas Paredes Balta, una bodega que trabaja en agricultura ecológica, todo en método tradicional, y sería un coupage de macabeo, xarel o perellada. Estas tres variedades son las típicas que se trabajan desde hace muchos años en toda la denominación de origen cava y sobre todo nos aportan cada variedad en su estilo frescor. Son cabas que tienen una burbuja no muy fina, un poco presente, que hace que sea un cava muy refrescante. Es un cava que se disfruta y que se está vendiendo muy bien en esta línea. Luego pasaríamos ya a un cava más serio, ya sería un cava con el que incluso podríamos comer. Es de bodegas Pereventura, también es una bodega que aquí en Madrid se está vendiendo muy bien. Es diferente al cava que hemos presentado anteriormente porque solamente son dos variedades y una de ellas internacional. Estaríamos hablando de lo que es xarelo, que nos aporta más mineralidad, y chardonnay que nos aporta cremosidad. Es un cava que tiene una crianza larga, hace que la burbuja sea más fina, esté más integrada y que el cava tenga un cuerpo y un volumen medio. El Pereventura Cupage de Honor sale alrededor de 22 euros. El tercer cava que os vamos a presentar es de bodegas Alta Leia, una bodega que trabaja en agricultura ecológica y también con dos variedades internacionales, no muy introducidas en España, como serían la pinonua y la chardonnay. Entonces estaríamos más en la línea de lo que es un champán, con finura, con elegancia, una burbuja muy fina, con cuerpo, con volumen, más similar al cava que hemos presentado anteriormente, pero más cremoso, más largo. Es un cava que nos invita a la reflexión. Podemos comer con él tranquilamente, sin ningún problema, porque nos va a aguantar bien lo que es el peso de los platos y sobre todo también para tomarlo de sobremesa, para el postre, sin ningún tipo de problema. Este cava sale alrededor de 32 euros, estaría ya en la línea de lo que es un champán y es un producto magnífico.